El gobierno lo hacemos mejor. Inició la construcción de la segunda fase del parque lineal del municipio de La Gloria. Estamos aquí poniendo la primera piedra del parque lineal de La Gloria, más de 960 metros lineales, con una inversión de 5.200 millones de pesos, donde la gobernación de César aporta 3.200 y la alcaldía de La Gloria aporta 2.000 millones de pesos. Luego de este trabajo articulado, se logra este parque lineal, que va a ser un escenario muy importante para atraer turistas locales, departamentales, nacionales, promover el turismo del municipio de La Gloria y asimismo contará con unos miradores naturales muy importantes, como es el río Magdalena, al igual que unos parques biosaludables, unos escenarios para hacer ejercicio y por supuesto unos monumentos en referencia a los pescadores históricos del municipio de La Gloria. Es un proyecto muy importante que hoy hacemos realidad y por ende estamos cumpliendo el municipio de La Gloria y estamos cumpliendo al departamento del César. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.